¡Hola creadores! Bienvenidos a un nuevo tutorial express de Canva. En esta oportunidad, aprenderás dos métodos paso a paso para crear un texto con efecto oculto en Canva Pro y Canva Free. Así que asegúrate de ver el video hasta el final. ¡Vamos a comenzar! El siguiente método va dirigido a usuarios de Canva Pro. Primero, cambiaremos el color de fondo de la página del proyecto. Así que vamos hasta la paleta de colores y elegimos el color de nuestra preferencia. Luego, hacemos clic en el apartado texto. Agregar un título. Y escribimos el texto deseado. Cambiamos el tipo de fuente. En este caso, usaré Poppins. Y cambiaré el estilo a Semi-Volt. Después, redimensionamos el tamaño del texto. Lo centramos. Y vamos hasta el icono de espaciado para cambiar el interletrado. Ahora, vamos a Elementos. Y en la barra de búsqueda escribimos Shadow. Clicamos en Ver Todos. Y seleccionamos el siguiente elemento. Seleccionamos el elemento en el proyecto. Cambiamos la transparencia a 75. Reducimos un poco su tamaño. Rotamos 90 grados hacia la izquierda. Y lo movemos al borde derecho de la letra. Lo siguiente será duplicar el elemento y lo vamos a colocar en cada una de las letras de la palabra. Y para terminar, agrupamos todos los elementos en la página. Y ya tendremos terminado nuestro texto con efecto oculto en Canva Pro. Pasemos al segundo método. Si eres usuario de Canva Free, sigue estos pasos. Primero, cambiamos el color de fondo de la página del proyecto desde la paleta de colores. Y elegimos el color de nuestra preferencia. Después, nos vamos al apartado Texto. Agregar un título. Y escribimos el texto deseado. Cambiamos el tipo de fuente. Para este ejemplo, usaré Anton. Luego, vamos al icono de espaciado para cambiar el interletrado a 100. Redimensionamos el tamaño del texto. Y lo centramos en el proyecto. A continuación, subimos el siguiente elemento de sombra a Canva. Para descargarlo, vea el enlace en la descripción del video. Reducimos el tamaño del borde. Lo rotamos 90 grados a la izquierda. Y lo colocamos en el borde derecho de la letra. También ampliaremos la sombra hasta ajustar en la página del proyecto. Lo siguiente, será duplicar el elemento de sombra. Y lo vamos colocando en el borde derecho de cada letra restante hasta completar la palabra. ¡Gracias! 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 Y listo, ya hemos creado nuestro texto con efecto oculto en Canva Free. Gracias por acompañarme hasta el final del tutorial. Si te ha sido de utilidad, regálame un me gusta y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos tutoriales rápidos y prácticos de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima, creadores!